De Shakira al festival de Khan, él a las condenas de muerte en Irán. Irán ejecutó este lunes públicamente a un segundo condenado por su participación en las protestas en contra del régimen. Estas vienen sacudiendo el país desde septiembre pasado por la muerte de la joven kurda iraní Maza Amini, 22. Tras haber sido arrestada en Teherán por la policía de la moral, que la acusó de violar el estricto código de vestimenta femenino de la República Islámica. Sin embargo, la condena internacional por aplicar la pena de muerte a los implicados en las manifestaciones ha sido eclipsada por el mega evento del Mundial 2022. No obstante, en las últimas horas, artistas como Shakira o la entidad del Festival de Khan han vuelto a salir a manifestar el repudio de lo que está ocurriendo en el país iraní. Mahidreza Ranabart fue la nueva víctima de la fuerte postura que se ha tomado contra los manifestantes y personas que apoyan los derechos de la mujer, según comunicó Telam. Lo que llamó la atención y causó un fuerte malestar fue que Ranabart, de momento, al menos 458 personas han muerto en la represión en Irán desde mediados de septiembre. Según un informe del 7 de diciembre de IHR, y al menos 14, 000 han sido detenidas. Según la ONU, la ejecución de Mahidreza Ranabart sería la segunda relacionada con las protestas. Tras el ahorcamiento el jueves último de Mohsen Shekari, un joven de 23 años condenado por atacar y herir a un paramilitar. La cantante colombiana Shakira pidió a través de sus redes sociales, en plena final del Mundial de Qatar 2022, que el mundo no olvide al jugador iraniamir Nasr, 26, quien juega como defensa en el FC Iranjaban Buser, de la Liga 3, y que ha sido condenado a muerte por el gobierno de su país durante las protestas ciudadanas. Hoy, en la final de la Copa Mundial, espero que los jugadores en el campo y el mundo entero recuerden que hay un hombre y compañero futbolista llamado Nasr en la fila de pena de muerte. Solo por hablar en favor de los derechos de las mujeres, expresó.